A ver, Begoña, aquí te tenemos en la novena edición del Festival Internacional de las Palmas. La segunda vez que vengo. Y me comentaste ayer que en Tarragona hay un festival también de óperas primas. En Ciudad de Cine, que a concurso van óperas primas, cortos, y una sección nueva que se llama Real Time, que es una que conjuga video DJs, DJs, performance. ¿Y es la primera vez que se hace o se ha hecho? No, no, es la octava edición. ¿Y siempre se ha hecho lo mismo, óperas primas? No, ha ido creciendo. A medida que el festival ha ido creciendo en programación, también ha ido creciendo en propuestas. Los programadores son gente joven, ronda los 30 años, también consumidores habituales de cine en festivales, entonces han ido forjando el festival que ellos querrían como espectadores. ¿Y tú qué trabajo haces? ¿Llevas la prensa? Llevas la mineta de prensa. ¿Llevas la mineta de prensa? ¿Llevas la responsable? Sí. ¿Las vas a invitar a la edición próxima? Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. A ti.